El 24 de agosto nuestra iglesia católica recuerda al apóstol San Bartolomé. Conviene aquí recordar un pequeño dato de la lengua hebrea y de la lengua aramea. Esa partícula bar indica el que es hijo de. Aparece varias veces ese prefijo bar en los evangelios. Por ejemplo, en alguna ocasión Jesús le dice a Pedro, cuyo nombre propio era Simón, le dice Simón Bar Joná. Es decir, Simón el hijo de Jonás o el hijo de Juan. Porque ese era el nombre del papá de este apóstol. En otra ocasión, los evangelistas nos cuentan de un ciego al que llaman Bartimeo, el hijo de Timeo. O sea que eso es lo que significa esa expresión bar. En el caso de hoy encontramos al apóstol Bartolomé. Es decir, el hijo de Tolomé o de Tolomeo. Por supuesto, esta era la manera como ellos indicaban la familia de la persona. Algo así como hacemos nosotros con nuestros apellidos. Encontramos que por ejemplo hay un señor de apellido González y tiene varios hijos. Y uno se llama por ejemplo Pedro González, Lucía González. Ese González que tienen en común los hijos está indicando que parten de ese tronco, que parten de ese origen que es el papá, el señor González. Bueno, los antiguos tenían una práctica diferente. Para ellos era suficiente con decir, por ejemplo, este es Pedro el hijo de Luis. O este es Jacobo el hijo de Abraham. Y así sucesivamente. A veces cuando se podía presentar confusión en los nombres, entonces daban más señales. Es decir, iban contando de más antepasados. Por ejemplo, ya tenían que decir, este es Pedro el hijo de Luis. Luis, el hijo de Mario, el hijo de Jacobo, el hijo. Y eso se convertía en una genealogía. Para ellos entonces la identidad de la persona estaba marcada por su genealogía. Y algo de eso nos recuerda el nombre del apóstol de hoy. Pero ¿cuál era el nombre de él? Porque Bartolomeo, el hijo de Tolomeo, eso es como el apellido. Entonces, ¿cuál era su nombre? Eso es lo que aparece en el Evangelio. El nombre de él era Natanael. Natanael. O sea que él se llamaba Natanael, el hijo de Tolomeo. Y este Natanael, que fue llamado por Cristo para ser discípulo suyo, era un hombre ilustrado. Era un hombre erudito. Qué hermoso contemplar el grupo de los apóstoles y darnos cuenta que hay tanta diversidad en ellos. Y qué hermoso ver que Cristo, de los más diversos oficios y de los más diversos orígenes, formó ese que llamamos el Colegio Apostólico, como indicando en esa misma variedad del llamado, la posterior variedad de la misión. Algo así como que los que han sido llamados de distintos lugares, después serán enviados a muy diversos sitios. La pluralidad, la catolicidad del llamado, apunta a la catolicidad del envío, de la misión. Natanael era un hombre ilustrado. Él era un escriba. Los escribas eran la gente que conocía con mayor profundidad y con la consulta frecuente, la consulta cotidiana, conocían las sagradas escrituras. Y es hermoso contrastar toda esa sabiduría, todos esos estudios que tenía que tener un hombre como Natanael Bartolomé, con la sencillez que tal vez podía tener un Pedro, un Andrés, que eran pescadores, simples pescadores del mar de Galilea. De la misma manera, en el mismo grupo de los apóstoles, vamos a encontrar, por ejemplo, a un Mateo, que cobraba impuestos antes de su conversión y su llamado, cobraba impuestos para el Imperio Romano. Y vamos a encontrar a un Simón el Celote, que prácticamente, por su nombre, entendemos que era algo así como casi un guerrillero en contra del Imperio. Esta variedad, repito, nos está indicando la acción poderosa de la gracia y nos está indicando también la variedad de la misión. Que San Bartolomé, San Natanael Bartolomé, nos ayude a descubrir nuestra propia llamada y nuestra propia misión al servicio de Cristo. Amén. Amén.